bien estamos en el aire no para descojonarte si te descojona esto pierde la seriedad que es un gameplay serio esto se corta hola atox que haces en este juego a qué vamos a jugar hoy pues vamos a jugar a we were here vale que como habréis entendido por mi perfecto inglés es él se llama nosotros estuvimos aquí lo voy a explicar aunque yo ya lo explique el primer vídeo mío que fue una prueba que hicimos y lo subió mi canal os lo dejaré por ahí o lo dejará talos por lo dejaré yo es un juego de puzles vale el que tenemos que interactuar uno con el otro explicarnos la situación y y eso vale y resolviendo los puzles que van saliendo vale en el primer vídeo ya lo explico yo fui el explorador y talos fue el bibliotecario que básicamente es el que tiene más peso de explicación ahora vamos a invertir los papeles por ningún motivo aparente vale así que talos me va a invitar ahora vale a una partida cuando usted quiera talos sí por cierto aquí se supone que te dejas cambiar el lenguaje donde el español por favor en español a toques en español donde lo más español 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 donde crea te creas de a room y ahí dentro te deja eso es para el idioma de la sala para que la gente que entre en esa sala tienes que poner la privada no te voy a poner a jugar con un polaco y tengan un problema que no te cambia el lenguaje del juego ah no pues vaya vaya bueno que aquí a ver para algunas cosas mejor en español no hombre tú qué crees por lo general es mejor en español pero como como digo como yo tengo un inglés del british college no es problema vale vale ahora sin invitación vale ok no estoy en ello hoy a toques dibujando ahora en mi invitación acaba de llegar no a ti te pone por defecto que eres el explorador no correcto perfecto yo en inglés si está todo el tiempo en inglés y pues vaya vale pues efectivamente yo soy el libraria no puedo cambiar el progreso a mira nos dejan ponerla el punto de partida de la de la gente lo dejamos sí probar vamos a empezar desde el principio porque como vamos a hacerlo desde perspectiva diferente que lo ideal sería que vierais los dos vídeos yo lo dejo caer vale pero bueno empezamos desde el principio una vez más esto lo vamos a hacer muy rápido porque ya lo hicimos al revés pero lo hicimos así que nada yo estoy bien venga pues porque ahora vale es que quieres que la dejemos o no yo creo que en mi canal ya la tengo en el otro vídeo pues para el mío para el mío cuando el juego quiera si la gente eso vamos a intentar hacerlo bien vale no es que lo hiciéramos del todo bien el anterior por eso vamos a intentar hacerlo ahora bien ahora sabemos cómo hacerlo no puede estar ahora te vas a poner tú en la piel de mi piel vamos a ver yo creo que la parte más chula es la de explorador también te lo digo hombre no te sé decir pero a ver ahí hay puntos que es verdad que hay puntos en los que el bibliotecario también tiene que explorar pero bueno sí bueno es el que tiene que en su mayor parte de resolver los puzzles creo yo a ver es a medias es a medias en verdad porque si te fijas bueno ahora lo vais a ver pero como ya lo habéis visto en el de atox guiño guiño por cierto eso somos nosotros en los vídeos que suba yo a mi canal no vais a ver los troceos así que bueno si a mí también a mí es que eso es diferente porque a lo mejor cada yo creo que alguno bueno da igual vamos a empezar tú estás ya sí 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 yo ya estoy aquí están los libros que tú me comentaba el cual que el walkie tanque no tengo claro si sirve de algo o no en la versión de de esto o no vale pues no tengo ni idea yo tampoco bueno cuando esté me dice a ver el walkie tal que este ya lo tengo sí toma de tierra a pichón de aire esto es una sala completo estoy viendo todo lo que me explicaste en el último vídeo así que muy bien vale se supone que eres tú el que tiene que mover ficha sí pero a ver dime qué ves the answer lies es decir la respuesta miente no pues eso es lo que yo veo más que nada no veo otra cosa bueno espérate espérate a ver si no no nada más vale si un ojo verde otro azul y otro que tiene que ser rojo entonces o que sonidos vale pues uno azul y otro verde en mi caso azul y verde y te salen los símbolos abajo vale sí es cierto ahora los estoy viendo símbolos y vale pues el primer símbolo azul y verde no sí correcto azul y verde primer símbolo es como una vamos a decir como un látigo vale una línea recta hacia arriba y luego baja serpenteando vale el segundo símbolo es una m correcto abierto vale abiertos ahora estamos en los cuadros y tu idea y me ha saltado un logro nuevo o sea para sacarte sí a mí también si hay que habrá que hacerlos todos habrá que como digo habrá que jugar desde las dos perspectivas claro claro a ver mola me mola conseguir un platino por una vez no sé si tiene platino al ser un juego episodico lo mismo no lo tiene no no sé qué lo tiene él lo he mirado bueno ve a la siguiente sala y dime qué es lo que ves vale veo un montón de símbolos en la pizarra y el cuadro a ver el cuadro sí el cuadro es el del grifo con cabeza de ya vemos los perros aunque me parece más un conejo a ver grifo con cabeza de perro sí pero yo diría que es una cabeza de oveja pero bueno tú dirás ojo de conejo o algo sí sí vale pues de oveja como es escríbenlo porque hay un par de ellos tiene un coche de caracol no no lo que va cabeza de oveja patas de amistruz digámoslo así las patas delanteras las patas delanteras las traseras serían pues yo que sé de una especie de así correcto si los símbolos son uno que parece como una flor que son dos triángulos un rombo y luego palitos vale si a ver llevarlos hacia vale si es una flor porque tiene que ser esta vale y tengo que llevarlo vale ok tengo que llevarlo al primero al primero el primero aquí vale sí o sea pues el segundo símbolo es una una tortuga que le han metido un clavo por el culo oye esa boca es lo que es ya lo verás cuando lo veas ya verás el símbolo del pito se me ha caído la tortuga ahora ahora bien vale y el tercer símbolo este es un poco más raro empieza con un triángulo boca abajo sacó la punta primero para abajo y es como una especie de como un centro como un bastón vamos con dos líneas verticales a los lados vale es como una uve no esos dos palos te diría que sí pero pero no bueno los palos digamos en diagonal hacia uno uve sí los símbolos por la uve abierta y después de arriba son como otras dos uves solo que están digamos mirándose una a la otra creo que no es ese vale espérate entonces a ver el resto de los símbolos a ver si alguno vale descríbeme otra vez el último a ver imagínate que es como un centro vale una línea vertical hacia arriba acaba un triángulo invertido y hacia los lados salen como un par de líneas que tienen a su vez dos vale sí 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 vale creo que yo sé cuál es al menos vale vale sí sí correcto muy bien is that a vale vale se me ha abierto la siguiente me va a ser me estoy ganando trofeos de oro es de de también el de oro perfecto vale estamos en las zonas de las tuberías acuérdate ahora se te va a empezar llenando de agua y ahora te voy a dejar un rato sufriendo hijo de puta bueno vale ya estoy aquí con las válvulas vale sabes que me puedo subir a una mesa y el agua quizá no no sigue subiendo a mi caso bueno estoy donde las válvulas vete a la puerta a la puerta a la puerta y dime qué color te pone orange pone vale pues entonces son la roja y la amarilla listo ya te acabo de salvarlo ya pero que rápido no coño si es que es el puto amo es que parece que no me conoce vale pero se ha abierto esta puerta ok ok ahora vas a llegar a la parte jodida vale donde nos perdimos antes bastante sí sí ya vale aquí veo una palanca me abre esta puerta pero me cierro la otra perfecto me encantará y creo que la tienes que pulsar desde después desde atrás ok ok vale entiendo a ver ahora eso es vale aquí pone print down de gladiín o play din light a ver yo veo pues una una l una l rara pero bueno da igual driving yo creo que los vídeos que tú me mostraba lo que tú me hablabas los vídeos no los libros perdona creo que tienen que ser hostia vale está en la zona así sí 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 ya veo que es larga de vamos larga y nosotros pensamos y no te muevas mucho porque porque ríete tú después de ya ya desde encontrar vale pues a ver estar en la entrada para verlo bien ya está vale y cuando tú me digas porque cada uno de los libros que tú me describiste tiene unos símbolos en la portada entienden pero sí pero eso es para más adelante me parece a mí sí pues entonces lo que nos queda es el mapa pero como pasó en mi vídeo sí el mapa no lo pudimos como lo digo no lo llegué a no lo llegaste a usar como tocaba no porque no sabemos muy bien hay unos símbolos que aparecen y desaparecen del mapa vale eso no lo he visto porque no estaba haciendo talos en su vídeo que no se ha grabado pues de aquella manera se ha grabado pero mal bueno eso pues un fallo pues eso pero no se me ha caído la película pero esos símbolos no sabemos muy bien cómo funcionan no sabemos que se supone que hay que hacer vale yo las luces que tú me comentabas no no sé tú tú las que apagabas eran las de aquí no las de las las del corredor que va hacia las tuberías no 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 las luces de de la sala de los cuadros de las pinturas vamos no 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 esas no hacen nada esas no hacen nada es que claro como te dejen tercinar pues eso no y después puede que sean estas porque las otras que no te deja yo creo que tienes que ser tú el que apaga algunas luces lo que no tengo muy claro cuáles hay que apagar apaga las del principio las que se pone lo de brinda un gliding sí sí ya las he apagado ya ya están apagadas el mapa te sale algo el mapa está blanco ahora mismo vale vale eso es lo que a mí me pasaba en algún momento se van a mostrar de nuevo los símbolos no hay ninguna puerta más que esto lo comento en él espera que hay una palanca siempre esa palanca no sirve para nada absolutamente para nada ahora es el símbolo lo mismo está palanca la que lo hace onda vale estás al principio no sí 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 es el principio vale delante del símbolo de la con la brújula debajo no sí correcto vale pues vamos a suponer que tiene que derecha y luego derecha y luego derecha entrar en una habitación con caja y una mesa y una palanca a ver vale correcto sí por la palanca dice que derecha y luego izquierda bajarás una escalera la subirá y te encontrarás una puerta necesito saber que esa puerta si está abierta o cerrada a ver es decir volviendo sobre mis pasos no si tú siempre orientado eso yo te digo derecha y tú tienes que saber derecha 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 y luego izquierda en un pequeño corredor que serpentea te vas a encontrar una reja abierta abierta o cerrada con un símbolo azul la azul está cerrada vale pues vete hacia el otro pasillo vuelve al principio y luego a la derecha y a la derecha otra vez te tienes que encontrar una otra puerta abierta otra puerta azul la puerta azul abierta nada a ver me parece que vale esta sí que está abierta esta puerta azul pasa esa habitación y verás una palanca verde sí correcto pues desde pura chamba lo he hecho se me acaban de borrar los símbolos pero de sí usando la palanca sí sí ya la pulsada verde no 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 porque se me acaban de borrar los símbolos para ver si pulsando esa palanca perfecto perfecta la palanca verde si sale la puerta que tienes a tu izquierda como está abierta o cerrada la puerta que tengo a mi izquierda de la palanca verde izquierda de la palanca verde está lo veo todo abierto está abierta sí vale pues sigue por ese camino y baja a ver no no está cerrada está cerrada vale entonces si ahora tienes que volver sobre tus pasos sí vale hasta la palanca azul hasta la palanca azul lo que como como tú decías en el primer vídeo haría falta un botón de correr mientras no va este agachado sin sin darte cuenta no es que yo no sé ni cómo agacharme también te lo digo ah pues el único botón que no había usado hasta ahora cierto y es mejor no ir agachado porque hace una especie rara de movimiento de efecto efecto óptico vale volviendo sus pasos y ahora imagino que esa palanca azul abre la puerta verde no no la palanca azul la palanca azul invierte las dos puertas azules y la palanca verde las dos verdes así pero es así como lo tienes que hacer vale entonces que tengo que hacer ahora por aquí la palanca sí sigue ahora vuelve para atrás vuelve a la derecha el camino que serpentea con la puerta azul cerrada que ahora debería estar abierta a ver voy a volver sobre mis pasos lo primero para de este el principio y ahora a la derecha de nuevo no a la derecha está la habitación con la palanca azul la palanca azul vale la palanca azul se supone que es la que acabo de accionar acabas de accionar una segunda vez no sí que está ahora hacia arriba pues saliendo de esa habitación de derecha izquierda derecha y hay otra puerta azul abierta debería estar a ver derecha y de fuerza izquierda si está abierta pues sigue y vas a ver una y vas a entrar en una habitación con una puerta verde abierta eso vale sí ahora está abierta dentro dentro hay una palanca roja activa la correcto la activo ok sí activada ahora vuelve a la palanca azul y la vuelve a hacer así es que ya sé cómo se hacía si este dios no imagínate la de vueltas que dimos en el otro vídeo ostias pero muchísimas en bachatela bueno cuando tiene la palanca azul no avisa a ver que vuelva a subir paso por la última que se tiene que abrir entonces es la roja la roja la puerta roja una de las puertas rojas bueno vale sí vale eso es intento pero como esto es tan grande me pierdo tío me pierdo es que de hecho hay una zona que está muy oscuras si esas zonas oscuras son como unos pasillos que no valen para nada ya ya y así y estoy intentando ver por dónde seguir de verdad cuando veas que dura muy poco eso cuando veas alguna palanca o algún de esto dímelo y lo tenemos de referencia yo te guío a veces claro eso intento si continúo por aquí y después bajo de nuevo y ahora subo por aquí debería estar vale ya estoy al principio menos mal vale palanca azul por ella y aquí bala vale por la derecha es que volviendo sobre mis pasos derecha habitación palanca exacto y al fondo está la la palanca correcto ahora es izquierda llegas a la habitación hasta la habitación luego derecha y vas por la puerta azul que ahora está abierta a ver si suben algunas escaleras ok que aparecerá aquí un perro de cada helicomago perokeepers tampa despistando puista verSS después por donde has dicho después porque tengo unas escaleras para subir hacia arriba y después a mano derecha o seguiendo recto tengo una puerta azul abierta y le das a la palanca verde le doy a la palanca verde ok, que está aquí se te abre la puerta verde justo al lado sí, a ver sí, correcto, está abierto y a la izquierda tienes una puerta roja abierta vale, sí correcto